Miles de personas se dieron cita en la plancha del Zócalo para dar el grito por el 214 aniversario de la independencia de México. La fiesta empezó desde temprano, mucho antes del grito. Avenida Madero estaba a reventar. Como buenos mexicanos, de último momento muchas personas compraron cualquier accesorio tricolor. La violonchelista Valentina Montenegro recibía a los visitantes interpretando Veracruz. Llegó gente de toda la república y muchos extranjeros. Para no perderse en la multitud, el sombrero revolucionario fue la mejor idea. O brincar, como esta niña. El danzante azteca se veía perdido, pero el muñeco diabólico ya había apartado su lugar y a pegarle duro al taconazo. La cita era el Zócalo, donde la bandera más bonita del mundo ondeaba con alegría al ritmo de la música. Y como los niños héroes, algunas personas se envolvieron en la bandera. La novedad fue el escudo nacional en penachos. Mujeres de elegantes vestidos. Otras, hincándole el diente a las layudas o los esquites. Y a pesar de la lluvia, nadie se fue. No nos podemos perder nuestra cultura, que es mucha la que tenemos en México. ¿Cuándo vas a tener un día que hay tanta gente de tu familia, mexicanas, amigos, todos reuniéndose? Y es lo mejor de todo. Hubo algo conmemorativo, algo histórico. Nuestra cultura, nuestra identidad como mexicanos, la fiesta de nosotros, mexicanos. Viajaron kilómetros con la familia. Con mi esposo, mis hijas, mi mamá y mi papá. Aquí se vive algo mucho más bonito, más sentimental. A pesar de la lluvia, nada nos impide venir. Porque a los mexicanos nos gusta bailar y gritar. Sentimiento que contagia a los turistas extranjeros. Javier Garduño. Fuerza Informativa Azteca.